Hola a todos gente de ciencia como estamos? Nuevo personaje la bruja también un personaje super opresivo vale para el 3 game vamos a jugarla sacudides al morejo en vez de esto nos vamos a poner sin escondite vale y vamos a ver vamos a reventarles no? vamos a ir a por las brujas mmm con la bruja vamos a ir a por la gente un personaje también muy opresivo en el 3 game un personaje que también molesta un montón vale y que para encima tienes que ir despacio es muy molesto para rescatar para acercarte para escapar del es como muy molesto todo el rato ok vamos a ver que tal se da y también si necesita un nerfeo también porque es un personaje de 3 game es un personaje de proteger una zona es un personaje defensivo no es un personaje de ir por ahí correteando mmm yendo a por a por los urbis de un lado para otro en fin es lo que es no? y es lo que hay con este personaje vamos a ver que tal se da y dejamos comentarios y pensáis que también debe de ser nerfeado no? let's go bueno vamos a ver no? no tengo intervención porque llevo franklin para las linternas que matan directamente al personaje así que tengo que localizar rápidamente y creo que ya lo tengo en 3 game no? vamos a ver estos motores de acá este que además es solo de dos así que me viene de lujo y estos dos no? que están además arrinconaditos y eso me gusta hay que ponerlos las trampas de forma que los pueda enganchar directamente porque como no las trampas que llevo no suenan vale pues puede coger directamente y pillarlo sin que se enteren vale y ahora el mal de este killer que es apretar contra como un puto loco he puesto trampas y ya esta eh ha sido poner las trampitas y el primer motor ha caído nada oye estoy aquí que haces? te riento alam hola que miras sigue sigue señala donde esta la trampa te reviento amigo vale quito recursos ay te lo toco ahora y venga no? venga no? ya saben por donde hay que pasar porque dejo las chase? que tengo que evitar que entre 3 demos la crucea si unas herramientas me hagan el motor rápidamente vale ya me hago valio vergota hay hay ven para mi zona vale emmm vale hola listo ah yo ahora mmm cuelgo al tío dentro del trillen y hasta luego ok puedo colgar al tío dentro del trillen y hasta luego pero bueno voy a jugar a hacer tres cuelgues para que haya cuatro tíos vivos al final y demás eh cuatro tíos vivos al final vale les voy a permitir hacer el yoyo porque si no la cojo la cuelgo ahí a tomar por saco ok hola apuro porque ahora puedo aparte de ser un personaje con movilidad gracias al pero que corre no venga que me están quitando las trampas va oh no no puede ser no puede ser vamos adios linternas eh ¿Qué haces, bro? Gracias, quitas recursos Ahora están todos heridos, ¿qué van a hacer? Tendrían que seguir así, ¿no? ¿Tendrían que pasar a reparar heridos o qué? Un poquito alejada Y... Me van a hacer el motor de aquí en el fondo ¿Creéis que me importa? ¿No? No me importa nada Les invito a que me hagan ese motor, de hecho Aquí estoy Justo aquí, bro Venga Estoy en todos lados Estoy en todos los lados, gente ¿Os dais cuenta? Estoy en todos los putos lados Y como se pasean ahora por todos Como se iban paseando Para romper las todas trampas ¿Veis? Uf, qué traqueo El trillé, no sé qué Nerv bruja, gente Mira qué apresivo es esto ¿Eh? De repente estoy ahí Y golpeo a Aries a la vez Y os obligo a reparar heridos Porque si no Si no le van a tener heridos ¿Qué? Pues no les va a dar tiempo Hola ¿Ves? En todos lados estoy Da igual todo en esta vida Y bueno Si lo llego a meter abajo A ver quién lo rescata En el sótano Hiler opresor No dejaré parar Por encima Lo cuelgo dentro del trillén ¿No? Facilitando el intercambio Si quieren ir Ah, no, no Esto es inviable Aquí como reparos Aquí Si sale la bruja hoy Si sale la bruja hoy Esto sería hiper criticado Buen intercambio ahí Buen rescate La verdad Fuaf Fusiono y es mapa Me gusta No pierdo el tiempo abajo Vuelgo Arriba Y me hacen el motor Que no deben Me hacen el motor Que no deben Y venga Cinco cuelgos Yo aquí Dominando el trillén Este personaje sale A día de hoy Y la gente Vamos, lo nerfean Lo nerfean Si sale hoy A boom A boom ¿Veis? Que locura de personaje es este Que puta locura De personaje es este Gente Si, lo veo casi hasta peor Porque para encima Puede ir hacia el Hacia el Hacia el gancho Todo Puedo aparecer directamente Debajo del gancho Con la trampa Peor todavía Puta locura No, no, no Trampa aquí Pateo y llego No sabe por donde vengo No sabe de donde vengo Gracias Último recurso Quitado de aquí Ahora te daré No te fíes No entras, ¿no? Claro Y yo no voy para allá ¿Por qué? Porque sé Que me están haciendo Los motores Vale Yo sé que me van a venir No tienen otra cosa que hacer Que hacerme los motores ¿No? Obviamente Claro Ahí están Boom Me herido Lo loco Pateo Con todo lo que no está encerca No, no están Al fondo uno ¿Y ahora qué? Y a presión Dios mío Nerf bruja Gente Nerf bruja Boom No te esperabas Esa otra, ¿eh? Crack Te la coloco ahora aquí Porque tampoco te enteres No voy Abandono el chase Porque eso me puede costar Que tres, dos personas Estén repartiendo el otro motor Vale Así que no voy Todos heridos Vulnerables, ¿no? Chungo Al suelo Sacudida Imposible, gente La bruja Hay que nerfearla Porque mira Cómo controla el trillen Es imposible de ganar O sea No se puede ganar A este personaje Míralo Vale Personaje Es imposible de ganarlo No menos Y por qué la vas Va Ahora, te reconozco por aquí Para que vayas por la izquierda Y ya está ¿Ves? Él esto Nada Imposible de ganar Este personaje, gente Imposible de ganar A la bruja ¿Habéis visto? Está OP, ¿no? La nerfeamos también Venga ¿Por qué no? Y está Nerfeadita también Por si tienes El 4% Ah, no Pues esta yo veo Un nerfeo también Necesario Para este killer Gente Si lo vemos Para el comerciante Para este también Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros? Pero yo creo que Estos personajes defensivos No deberían de existir Son muy aburritos De jugar en contra Y hay que Nerfearlos ¿Eh? Y dejar personajes Solo que sean de chase De correr Con M1 Sin poder Y sin nada ¿Vale? ¡Hala! Ya está Imposible de que me ganen Es imposible de que me ganase Esta peña Lo siento Pues nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y entretenido Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece? Recordad que estoy en Twitch Cienfuegos on Me llamo ya Domingo a jueves De 7 de la tarde A 12 de la noche Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás ocioso Yo estoy online Nos vemos ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!